Hola a todos y a todas, soy la güeroca salvaje, hoy mis queridos amigos y amigas, tengo un programa, si, un programa, un programa muy fuerte, muy muy fuerte, y es que, y es que se me perdió mi celu loco, si, se me perdió mi celu, les voy a contar lo que paso. Iba yo muy contenta caminando por el supermercado sobre ruedas, con el celu loco en la mano, cuando de repente, chanclas paradas, si, amigas y amigos, estaba ahí, frente a mi, la cosa más grande y más maravillosa que hubiera visto en ese mercado sobre ruedas. Estaba yo tan asombrada que no sabía ni pa donde voltear a ver, era algo que no se imaginan, pero que claro, les voy a chismorronear, para eso estamos aquí, y es que, pusieron un puesto de tacos, si, amigas y amigos, un delicioso puesto de tacos de carnitas, Así que me tuve que, sentar ahí en mi sillita, y, dos de buche con Ana, uno de cuerito delgadito, y claro, dos de maciza para no desentonar. Pero entonces, fue cuando llegué a mi casa, y ya no sabía en donde estaba mi celu loco, así que ahora vamos a llamar, al número de atención a clientes, para reportarlo como robado, o como extraviado. Cero, uno, naca, naca, chaca, chaca, la, la, papas. Sí, bueno, servicio al cliente, lo atiende Sex Symbol, el chico más guapo y sexy del mundo mundial, entero, entero podemos ayudar, entero. Ay, pues habla la güeruca salvaje, muah, quiero reportar mi celu loco, señor Sex Symbol. Ah, hola, eh, eh, ¿por qué no quiero reportar? ¿Por qué se portó mal, o, o, o usted es maestra, o como pues? Díganme bien, eh. No, señor, no, lo que pasa es que creo que me lo robaron, ¿verdad, amigos? No, hombre, no me diga usted eso, eh, ¿está usted bien? Sí, señor, eran como cuatro, o cinco, y no pude con todos, dejé uno de maciza ahí solito. Pero bien, Elsa, ¿cómo va a dejar que le rogan el celular? El clima está bien fuerte, mínimo se le hubiera guardado unos canzones y en modo vibrador. Digo, este, que otra la seguimos atendiendo tan, eh, bueno. ¿Ah? ¿Mandé? Bueno, pues, síganle, señor Sex Symbol. No, que, que ahorita mismo levantamos el reporte, ota, ahorita aguantenlo un poquito, ota, ahorita lo hacemos, o sea, nos apacupa. Ah, está bueno, chicharrón con pelos, chicharrón con pelos. Mira, está quieto, le dejé a mí al cuero. ¿Está medio loca esta mujer? A ver, dígame, ¿usted cómo se llama? Ah, pues, pues, yo, yo soy la güeruca salvaje. Ah, pero, 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 hábleme de tú. No, de usted, porque me hace sentir vieja. ¿De mí qué? Cállense, eh, no soy grosera. Yo tengo novia y está bien guapota. Ah, sí, o sea, no me ande coqueteando, eh. Está bien que está guapo usted, si es que te viene y me ve, y ya me está coqueteando. Ah, no puede ver algo bueno, porque luego está loca. Ah, no ver, no, porque está escuchando, ¿verdad? No puede oír algo bueno, porque luego está loca. ¡No! Olvídelo. Lo que quiero es que siga con su reporte. Ah, está bueno, está bueno. A ver, dígame, ¿cuándo nos ayudaste de usted, pues? La canción. Ya le dije que me hable de tú y no de usted, porque me hace sentir vieja. Y déjame decirle que tengo 26 años. Pero sí me arreglo. ¡Oh, que la canción! No le digo que tengo novia, pues. Yo nomás aquí trabajo, aquí, este, aquí haciendo los reportes de los celulares. Y usted me anda coqueteando, no le digo que tengo novia, entienda, pues. Coqueteando. Ah, si tiene una voz re fea. Pues, pues, bueno, pues, pues, sígale. Está bueno, pues, señores, eh. Pero pásame sus números al lado. Tal vez alguna alma piadosa lo tomó sin querer y se lo regresan. Una de esas a lo mejor dice, ¿verdad? Eh, pasa hasta en las mejores familias. Yo le dije que me hable de tú y no de usted. Bueno, ya olvídelo. Y, bueno, mi número es... Chalala, chalala, mala, mala, ron, ron, pedo, ron, bombón, bombón. Pero bueno, pues, venga un momento en línea y yo te la llamo, eh. Pues sí, pero córrale. Ay, como si uno tuviera su tiempo. ¿Qué no ve que ya no tardan en empezar mis novelas? Sé que dore buena. Ay, me hablen. A ver. ¿Bueno? Bueno. Sí, habla sexismo. ¿Con quién hablo? ¡Comen la güeroca salvaje! Oiga, ¿qué creen? Ya encontramos su celular. ¿Eh? Ah, sí. Ah, usted me está engañando. ¿De veritas, de veritas? ¿Entonces usted qué cree? Nosotros somos efectivos de volar. Lo encontramos. ¿A que nadie viene a quién lo trae? Maldita. El de los tacos. No, pues no. La verdad es que no sé quién lo tenía. Una vieja bien mensa, ¿tú crees? Una vieja tan mensa que me acaba de contestar. ¡Oígame! Ya le dije que me hable de tú y no de usted. ¿Tú tampoco me tiene que insultar? ¿Qué no ve que tengo mi celulo extraviado? ¿A qué no le pasa que se le esconde por alguna bolsa? Bueno, amigas y amigos, recuerden que cuando pierden algo, tienen que buscarlo bien antes de poder decir que se lo robaron o que lo extraviaron. Suscríbete a este canal si te gustó el video. No olvides compartírselo a todos tus amigos. Regálanos una manita arriba. Un saludo muy fuerte a nuestro amigo el Sex Symbol que nos apoyó con esta colaboración en esta ocasión. En la parte de abajo voy a dejar también sus redes sociales para que se suscriban a su canal y vean sus videos. Ellos se dedican a hacer varias cosas, entre ellas, cosas graciosas como con este personaje. También quiero mandar un saludo a todo su equipo que colabora y que hicieron que este video se pudiera hacer gracias a todos ellos. Nos vemos en el siguiente video y los dejo con algunas recomendaciones. Hasta luego.